¡Aguien! ¡Aguien! Saludos a Soberan Un aplauso a Soberan Un aplauso a Mayón Flesh Un aparente desgraciado ¡Echate porra el meño! ¡Echate porra el meño! ¡P Quien se da por el culo Pueden ser mierda, nada Vaya Diction ¡Echate porra! Este es un cover de Antecades Al que les gusta de aquí es un saludo, al que no Al que les gusta de aquí es un saludo Al que les gusta de aquí es un saludo Al que les gusta de aquí es un saludo Al que les gusta de aquí es un saludo Al que les gusta de aquí es un saludo Al que les gusta de aquí es un saludo Al que les gusta de aquí es un saludo Al que les gusta de aquí es un saludo